Así será Eurocoin, la stablecoin equivalente a un euro. Un nuevo jugador sale a la cancha en el partido de las criptomonedas estables o stablecoins. Se trata de Eurocoin, Euroc, desarrollado por Circle, la misma empresa que emite USD Coin, USDC. A diferencia de sus pares más conocidos, el nuevo competidor no emulará el precio del dólar estadounidense, sino el de la división de la Unión Europea, el euro. Eurocoin, cuyo lanzamiento está previsto para el jueves 30 de junio, será inicialmente un token ERC-20, es decir que su código permite ser ejecutado sobre la red de Ethereum. Es probable que tal como ocurre con otras stablecoins, luego se expanda a otras redes como Solana, BNB Chain y Polygon. Circle tiene como objetivo llevar Eurocoin a muchas de las principales cadenas de bloques del mundo para un amplio soporte e interporabilidad del ecosistema, afirma la empresa emisora. Asegura la mencionada compañía que Eurocoin está respaldada 100% por euros mantenidos en cuenta bancarias, por lo que siempre puede canjear 1 a 1 por euros. Se diferencia así de otras stablecoins, por ejemplo USDT, emitidas por la empresa Tether, que tiene varios activos, tanto fiat como criptomonedas, que lo respaldan. El banco es el que se guardará esos euros, es inicialmente Silver Gate Bank en Estados Unidos. Podrían luego añadir depósitos en otras instituciones financieras. Además, mensualmente estas cuentas recibirán una auditoría por parte de Grant Thornton LLP y en el ciclo de web de Circle se publicarán las certificaciones. De acuerdo con el informe de Circle, varias entidades líderes del ecosistema de las criptomonedas le darán compatibilidad de Eurocoin desde el momento en que sea lanzada. Los exchange Binance US, Bitstamp, FTX y Hobby Global están en el listado. Para almacenar Eurocoin podrá usarse cualquier wallet que permita añadir token de ERS-20, de Ethereum y también algunos servicios de custodia. Eurocoin no es la única stablecoin que mantiene paridad con el euro. Aunque nunca tuvo mucha popularidad, la empresa Tether tiene su versión digital del euro, el Tether URT. Bitfinex, FTX y Bitstamp son algunas exchange en las que pueden encontrarse ese token. También existe Stasis Euro, EuroST, desarrollado por la compañía Stasis y que habita en la red de Ethereum, Algorand y Matic. Incluso la red Terra tenía una stablecoin algorítmica basada en el euro, Terra EUR, y perdió gran parte de su valor cuando en mayo fallaron los mecanismos que se mantenían a la paridad con los activos subyacentes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!